Los padres de los alumnos de una escuela preparatoria en Texas han puesto el grito en el cielo con esta noticia. Es que descubrieron que algunos chicos estaban jugando a ser traficantes de esclavos en línea, poniéndole precio a sus compañeros negros e intercambiándolos. Las autoridades escolares primero llamaron esto un caso de ciberacoso, no de perjuicio racial, lo que causó aún más malestar entre la comunidad. Más tarde, la superintendente aseguró que ni el racismo ni el odio tienen cabida en ese distrito. Los padres están planificando ya una reunión con la Junta Escolar para exigir soluciones concretas a este serio problema.